porque con una taser me metían ahora mismo que se está oyendo todo el chico que lo está grabando no, 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 como no la corrales no lo atropellen o algo mira, mira, mira pues igual quieres hacer pero tío tan ha hecho pero saca pistola espera que vuelve, que vuelve mira, van dos secretas eh, 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 ay madre, que se va a ver obligado estoy pasando pánico pero no le va a poner al cuerpo, macho, o sea, lleva al cuerpo que no el árbol ay, 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 ay pero pégalo, tío, hostia deja de que el cuello pero por qué no, si les está amenazando con una hostia, mira, mira no, no, que solo no, no, que